Seis furgones de la Policía Nacional y un operativo muy complejo para culminar con esta operación que ha permitido desarticular una organización criminal de narcotraficantes. Han sido detenidas seis personas, cinco hombres y una mujer de entre 20 y 52 años y se han incautado de 100 kilos de marihuana. Habían ocupado dos bloques de edificios en Alcantarilla y los dedicaban exclusivamente al cultivo de esta sustancia. Los inmuebles se encontraban tapiados y ha sido necesaria maquinaria hidráulica para abrirlos y acceder a su interior, donde los agentes han podido ver estas imágenes. Además de cultivarla, la distribuían y la vendían por toda la región, tal y como ha comunicado la Policía Nacional, una operación antidroga que comenzó hace meses y en la que han participado más de 30 agentes. La ha dirigido la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alcantarilla. En los edificios ocupados y habilitados para el cultivo se han encontrado 109 transformadores, cinco extractores de aire, 18 ventiladores y 12 aparatos de aire acondicionado, además de una caja fuerte con dinero en efectivo. La energía para el cultivo la obtenían enganchándose a la red eléctrica pública. Los cinco detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción por un presunto delito de tráfico de drogas.